Hola, mi nombre es Horacio Ortiz Ríos, soy mexicano, egresado de la maestría en Ciencias Sociales de la Flaxo México. Voy a contarles un poco de la investigación que presenté como tesis para graduarme de esta maestría. La pregunta con la que comenzó esta investigación fue, ¿de qué manera el nivel delictivo en un lugar afecta la calidad de vida de las personas que lo habitan? Podemos pensar en un primer momento que los delitos afectan de manera directa a las víctimas que lo sufren. Sin embargo, también podemos pensar razonablemente que el crimen afecta de manera indirecta al resto de la población de un lugar. Cuando pensamos, por ejemplo, que las personas afectan la manera en que se comportan todos los días, los horarios de sus actividades, incluso sus dinámicas familiares, por temor a ser víctima de un delito. Incluso en los lugares más afectados por el delito, hay personas que invierten parte de sus recursos en protegerse de estas situaciones. Entonces, la siguiente pregunta fue, ¿cómo podemos explicar este tipo de prácticas que se realizan por temor al delito? ¿Qué explicaciones existen al respecto? Buscando en la literatura y en las teorías existentes al respecto, encontramos un principio explicativo básico, que es, las repercusiones que tiene el nivel delictivo sobre, los niveles delictivos sobre la vida de las personas, no son causa de los niveles objetivos de la seguridad, sino de la manera en que las personas perciben estos fenómenos. Es decir, la percepción de inseguridad, la inseguridad subjetiva, es el foco del análisis para explicar su traducción en comportamientos cotidianos. Ahora bien, existen muchas explicaciones respecto de qué causa la inseguridad subjetiva, porque algunas personas temen más al delito que otras. Sin embargo, hay pocas explicaciones sobre la manera en que este temor se traduce en comportamientos cotidianos y afecta la calidad de vida de las personas. Entonces, podemos utilizar estas herramientas teóricas, pero transformarlas para nuestros objetivos. Así llegamos a la explicación tentativa de que las personas deciden en qué medida es responsabilidad de ellas mismas protegerse frente al delito, dependiendo de dos cosas. En primer lugar, de los mecanismos de protección institucionales con los que cuenten para hacer frente a la amenaza delictiva. Y en segundo lugar, del tipo de amenazas delictivas que enfrentan en su vida cotidiana. Es decir, puede ser que una persona confíe más o menos, por ejemplo, en la policía municipal como una institución que previene los delitos, o que una persona se perciba amenazada de lesiones o robo a propiedad, como distintos tipos de amenazas posibles. Así entonces, una vez que tenemos la explicación, una vez que tenemos una hipótesis para explicar el fenómeno, el siguiente paso es identificar un cuerpo de datos que nos permita poner a prueba estas explicaciones. Llegamos entonces a la conclusión de que un buen cuerpo de datos es el que genera el INEGIT cada año, en la encuesta de victimización y percepción sobre inseguridad. Y entonces construimos un par de modelos estadísticos para poner a prueba estas explicaciones. Así llegamos a la conclusión de que el nivel de confianza que tengan las personas en la policía, o el hecho de que las consideren corruptas o confiables, es indeseable no sólo porque sea malo en sí mismo que la policía sea corrupta, sino porque se traduce en afectaciones a la calidad de vida de las personas. Es decir, las personas restringen sus actividades, restringen sus comportamientos, en la medida en que se consideran más o menos protegidos por los distintos cuerpos policíacos, que deberían servirles. Además, existe la prueba a partir de los modelos que elaboramos, este efecto sobre la calidad de vida de las personas, es mayor para las personas que se consideran vulnerables frente a la posibilidad de sufrir un robo, o incluso una lesión física. Este tipo de conclusiones pueden ayudar a entender mejor el problema de la inseguridad en México, y la manera en que afecta la calidad de vida de todos nosotros, sin importar si hemos sido víctimas o no de un delito. Muchas gracias y buenas tardes.